Esta es la historia de Ardeno Viñeo, que había nacido años viejas. En el mes de la humanidad, en los cuernos, punta de la risa. Cuando en los tiempos de cambio vencida, se lo llevaron los que vinieron. Con Villegas, mil, los dos certeros, dejando el pago y al guayabero. Abre el tonido para los que tienen salta de acero, Villegas de Navidad, corte el tonito, Villegas. Villegas, mil, los certeros, dejando el pago y al guayabero. A ver con las manitas. Ahora sí que estamos detrás de abajo. A ver con las manitas. Hay osa de río que hay habitados, los prensa nueve, los vecinos. En el amor roja se vanece, de piedras del campo a luz No destruyeron los caporales, ya le han dado el hogar de San Pedro A mi fejita, rima el pancito, mientras sonamos el hombre A mi fejita, rima el pancito, mientras sonamos el hombre A mi fejita, rima el pancito, mientras sonamos el hombre A mi fejita, rima el pancito, mientras sonamos el hombre A mi fejita, rima el pancito, mientras sonamos el hombre